Si estás planteando adquirir un suburbano, debes saber que el Renault Captur es uno de los más interesantes del segmento. En este vídeo de Swift Car vamos a desgranar todas sus características para que lo conozcas en detalle. Vamos a verlo. Swift Car es el mayor marketplace de referencia de la actualidad. Te permite escoger entre más de 100 modelos diferentes para que te lleves a casa el más adecuado para ti. ¿Te gustaría tener tu propio Renault Captur? Pues entonces estás de enhorabuena ya que en Swift Car hemos preparado una oferta para ti irrepetible. Eso sí, no estará vigente eternamente y las unidades son limitadas. La parte frontal del Captur se ve marcada por el logo de Renault, que es muy grande, así como por una parrilla que también llama la atención por sus dimensiones. A sus lados están los faros, con unas luces diurnas de LED en forma de C, como ya pasa en otros modelos de la marca. Lateralmente destaca a través de las protecciones plásticas que tienen los bajos, que denotan que estamos ante un SUV de pura cepa. Además, es posible elegir entre varios colores para el techo en contraste con el resto de la carrocería y cuenta con multitud de diseños de llantas. La zaga es la zona más espectacular en cuanto a diseño, con unos grupos ópticos que vuelven a evidenciar esa forma de C tan característica, el logo de la marca y la insignia del modelo en la parte central, así como unas formas carentes de ángulos que hacen el diseño más agradable. El Renault Captur es uno de los suburbanos más vendidos en nuestro país. Si tú también quieres el tuyo, entra en SwiftCar y descubre todos los detalles de nuestra promoción. En el interior llama la atención la disposición vertical de la pantalla que se encarga del sistema de infoentretenimiento y eso le da personalidad. Justo debajo nos encontramos con diversos controles que tienen forma de teclas de piano y un poquito más abajo hay tres ruletas encargadas de dominar el sistema de climatización. El equipamiento de serie del Renault Captur es más que suficiente sin importar el acabado escogido. De esta manera, todos los Captur incluyen faros LED, modo de ahorro de combustible Eco Mode, espejos retrovisores con ajuste eléctrico o elevalunas eléctricos en todas las puertas, entre otros. Mientras tanto, en Renault también han valorado mucho la seguridad de este modelo y es por eso que añade sistemas como frenada automática de emergencia, mantenimiento de carril, asistente de arranque en pendiente, llamada de emergencia o reconocimiento de señales de tráfico. El habitáculo del Captur está muy bien terminado tanto por ajustes como por calidad de acabado. Además, los asientos son muy confortables y como ocurre con el volante, cuenta con diversas regulaciones para que el conductor ajuste lo necesario a la hora de encontrar la postura perfecta. Los asientos de detrás pueden albergar a dos adultos con todas las comodidades. Hay suficiente espacio para la cabeza y para las piernas, pues su batalla llega hasta los 2,64 metros. En cuanto al espacio de su maletero, se sitúa por encima de la media, con un mínimo de 422 litros. El Renault Captur es el subperfecto para ciudad, por tecnología y por seguridad, pero también por espacio. Además, resulta atractivo en cualquier color. Si estás buscando un Renault Captur, no dudes en consultar la promoción que tenemos para ti en Swiftcar, pero date prisa, que las unidades se acaban. Y recuerda suscribirte a este canal de YouTube para conocer todas las ofertas de Swiftcar, la manera más cómoda y barata de estrenar tu coche nuevo.